¡Adiós! ¿Dónde mira que yo esté? ¿Dónde está un pasaje? ¡Adiós, con Tus poderes! ¡Adiós! ¡Ya se danme señoras! ¡Por allá, por allá! ¡Por allá, por allá! ¡Por allá, por allá! ¡Y si llegan! ¡Me vayan a la camina! ¡Se van a la casación! ¡Avento por allí! ¡Eso que ha dicho por allí! Por razón no creen que se llora De nada sin tener amor Por un lugar sin tener amor Por razón Con tu mamá, con tu mamá, con tu mamá 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 Vamos, le dijo, y arrancó Y esta es la primera Por acá lo tenemos al Dionisio Por allá lo tenemos al Bautista Van llegando, van llegando al último Tacho, pegan la vuelta Se le abre un poco el Pestizo Ya viene volviendo el Dionisio Por allá, por allá Viene pegando la vuelta el Bautista El Yanicio que pega en la carrera con el callejón del medio No es nada hermano, no es nada Se tumbó un tacho, no pasa nada, no te amargues Se te cayó, creo que la tapa Y arrancaron de vuelta, y arrancaron de vuelta Y por este lado el Dionisio Y ponete la cara de contento que la micordina le va a estar sacando la foto Por acá el Dionisio, por allá el Bautista Y ya vienen volviendo, y vienen parejitos los dos, vienen parejitos Y se vienen mirando, uno lo mira al otro Se van mirando de reojo, pega la vuelta El petizo del Bautista que le hace carretilla Pero hoy lo aceleró el petizo, che Fuerte el aplauso para los dos Los primeros participantes de este día, che Vamos, le dijo, y arrancaron y arrancaron Vamos a ver Van trabajando bien entre los tachos, los dos chicos Llegan al último tacho, empiezan a volver Vienen desenebrando Don Dionisio que le empieza a acelerar un poquito Doña Romina que viene de trostecito como Pedro Caraslechera Don Dionisio que le rimó galope Y la Paisana que también Lo va llevando de galope cortón Y tenemos entonces Al ganador De esta La categoría La de los más chiquititos Y ahí se viene, y ahí se viene Que espera la gente para aplaudirlos, che Fuerte, 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 fuerte el aplauso A estos muchachitos que son el futuro Estos son los que seguramente mañana estarán defendiendo La celeste blanca, che Que flamén siempre en alto Siempre en alto y defendiendo Nuestras raíces, nuestra cultura Nuestra querida tradición Bueno, se cerró entonces la inscripción Para la categoría mayores Se cerró la inscripción para la categoría mayores